Hola gente, estamos en un nuevo video para el canal y este si que es nuevo porque hace tiempo que no subimos videos ninguno es porque estamos muy ocupados en nuestro campo pero esta vez vamos a subir un video de las bicicletas si vamos a andar en bicicleta pero yo no voy a participar y acá nos vamos a montar el misil y estos son los participantes para lo que se van a tirar allí uno yo soy el chango, ya me conocen en todos los videos bueno, no casi todo, pero bueno si, se llama Cristian en realidad acá está el Diego yo no estoy en todos los videos nunca está solo en uno y acá tenemos al vaquero sale en la cámara no quiero no quiero ahí se la ve ya ahí está, ahí está él es el hermano del chango te voy a matar voy a matar el catálogo había de burique no me cago no me cagre no me cago el mario no me no me cago y es el mario vamos a ver que pasa te pasa ya es el mario tiene que tener un luta sobre Ah, y por cierto, ¿ven ese de ahí? Ese es nuestro primo, que lo dijimos cuando estábamos yendo la intro. Ese es nuestro primo. Y lo pueden seguir en Instagram. Se llama el Miss Missy. Ese es nuestro primo. Recuerden, se llama en Instagram el Miss Missy. Sí, síganlo. Aquí está el Miss Missy. Se llama en Instagram así, no sé cómo se llama el otro. ¡Para que vea su verdadera cara! Sí. Está un poco de cringe, pero igual. Es el Miss Missy Bion, bajo. Pero en Instagram se llama el Miss Missy. No sé por qué se puso así, qué loco. ¡A ver, no hay tuyo! ¡Hola! ¡Uro sangre! Acá viene el último y nos vamos a descansar. ¡Aca viene! ¡Aca viene! ¡Ha ganado siete premios! ¡Corredor de Milo! Ahora sí, por fin no podemos ir a descanso. Bueno, gente, nos vamos a descanso. Y nos vamos a descansar, entonces ahí van a ver. Gente, ya estamos descansando acá en un arbolcito. Con poquito de sol y con mucho rama. Acá está muy bacán como para hacer un camping, pero nunca hagan fuego acá, porque acá es en donde empiezan los incendios forestales. Y acá, ya, donde nosotros siempre hacemos videos en el campo, justamente el fuego llegó a la casa, pero menos mal nos seguimos. Gente, una vez yo escalé acá, y lo voy a intentar de nuevo, pero con la cámara. Nunca les dije este lugar. Pero este es nuestro lugar para descansar. Acá. Y ya complicado con la cámara. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, que se me cae! ¡Oh, Pablo! ¡Ok! ¿Puedo subir? ¡Sí, sube nomás! ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh, mira! ¡Chicos! ¡Date! ¡Chicos, datos curiosos! Esto, eso que se cayó, era algo que es el árbol, que lo ocupan para el arco de los violines. Si alguien conoce los arcos de los violines, lo ocupa para que no tenga así como grasa humana. Gracias natural. ¿En serio? Es más complicado que no sé qué. Se me está soltando la cámara. A ver, déjame bajar. Es más complicado sin... Con manos libres. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Qué, güey? Ah. Permiso. A ver, aunque bajase me puede caer mi... Mi... Mi cámara. Sí, pero yo te lo puedo asociar. Pero que no se te caiga. No. Estoy viendo cómo se calas. Tranqui, chicos. Estamos... Estamos agitados de acá. A la madre. Ya, acá tengo que quitar esta rama. Casi me tengo... ¿Se nota? No te vayas tan alto porque si no te puedes caer. Sí. Ahí nomás. Baja nomás. Baja, baja, baja. Chicos, yo estoy sujetado de acá. Acá estamos... ¿Al huevo? Ay, perdón. Acá yo tengo... Sí. Yo tengo esto para descuetarme. Y igual estoy sujetándome de una rama. Ya se está acabando el descanso y solo estamos haciendo esto. Sí. No estamos descansando. Sí. Y justamente esos naranjos que ven ahí son semillas. A la... A la... Te pareces a un youtuber que yo conozco que dice cosas de las plantas. Licito comunica. No, eso... Eso viaja por los países. Pero igual como que conoce un poco. Sí, güey. Ya. Ok, chicos. Entonces vamos a salir de este lugar. No digan cómo venimos acá. Y vamos... Solamente... Solamente vean el video. Disfruten. Agarran sus palunditas. Y vean cómo sufrimos. A cierto, se terminó el video. ¿Por qué? A verdad. Bueno, chao. Hasta que se termine el video. Espero que les guste. Chao. Chao. Adiós. Adiós.